En la segunda escena de los secretos de Dumbledore, Newt Scamander intentó rescatar a las crías de un chilin. En ese momento fue atacado por los acólitos de Grindelwald, entre los que se encontraban Binda Rosier, Carrow y Credence Verbo. En el enfrentamiento quedó vencido y muchos se preguntaron por qué no lo asesinaron. Así que caminantes, yo soy Rubén Caballero y aquí trataremos de responder por qué los acólitos de Grindelwald no asesinaron a Newt Scamander en las montañas, Tianzi. No olviden seguirme en mi canal secundario Narraciones Ultraordinarias, Twitch donde leemos los libros de Harry Potter, TikTok para videos resumidos y redes sociales para no perderse de ningún contenido. ¡Comencemos! Hola caminantes y Potterheads en general, yo soy Rubén Caballero y voy a estar este 31 de julio en la Ciudad de México conduciendo el Torneo Nacional de Magia. Para conseguir sus boletos les dejo el link aquí abajo en la descripción. Viajemos una vez más a las montañas Tianzi. Aquí Newt Scamander tenía una misión impuesta por Albus Dumbledore, rescatar al chilin que nacería ya que conocía los planes de Grindelwald para usarlo como un engaño y convertirse en el jefe de la Confederación Internacional de Magos. Ahora que leí el guión de la película, también despejé una duda que teníamos antes de la que hice un video también. ¿Cómo es posible que la mamá chilin sobreviva a dos avada kedabra cuando la maldición asesina al toque? En ese video teoricé que es por su piel gruesa y mágica, así como la de los dragones o las mantícoras y otras criaturas fantásticas donde la mayoría de hechizos no funcionan. Pero en el guión jamás dice que se le lancen maldiciones asesinas, simplemente dice que lanzan hechizos y la dejan moribunda. Por lo que en la película, que el hechizo sea verde como la maldición asesina es un agregado de la adaptación, quizás equivocada ya que se usa mucho ese color para los hechizos de los villanos. Pero bueno, ahí está la respuesta. El chilin no muere porque los hechizos no son maldiciones asesinas, solo son hechizos sin especificar cuáles son. Regresando al tema central del video, Newt es atacado y vencido fácilmente en esta escena, ya que es superado en número. De hecho, Eddie Redmayne, quien interpreta a nuestro magizólogo favorito, dijo que algo que siempre ha encontrado único sobre Newt es su diferencia con los otros héroes del mundo mágico, ya que no es el mago más poderoso o grande, pero tiene su forma única de usar magia. Cuando Newt se enfrenta a Credence para proteger al chilin, Newt utiliza la materia orgánica a su alrededor para hacer hechizos. Por ejemplo, lanzando torbellinos de hojas o escudos. David Yates, el director de la película, dijo que eso no era muy impresionante, a lo que Eddie contestó que quizás no lo es, pero se siente muy específico a lo que es Newt Scamander. Tras ser vencido, este queda tirado en el agua y regresa hasta donde la mamá chilin, donde descubre que habrá otra cría. En el momento en que es vencido, los acólitos bien pudieron asesinarlo y tendrían un problema menos del cual preocuparse. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? La respuesta más rápida es que es por el poder del guión, pero si me siguen desde hace tiempo y están en este canal, es porque quieren una explicación coherente o intento de serlo para justificar algo de la saga dentro de sus mismas normas de fantasía, porque somos unos traumados con Harry Potter. Y eso es justamente lo que haré. La primera teoría sería que Grindelwald sabía que Dumbledore enviaría a Newt Scamander y les dijo que no lo asesinaran. Ya que para ese momento, Newt ya era un mago muy famoso en la comunidad mágica. No era el mago de la primera película que estaba escribiendo su libro. Ahora era el autor de uno de los más grandes bestsellers de la historia de la magia, con su libro Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que se encontraría ahora en todos los colegios de magia para estudiar a las criaturas fantásticas. Asesinar a una persona famosa nunca ha sido una buena idea si es que quieres postularte para presidente o jefe de algo. Bueno, nunca es buena idea. Imaginemos si Binda Rossier y compañía hubieran asesinado a Newt, el cuerpo del magizólogo más famoso del planeta habría sido encontrado en las montañas Tiansy al cabo de los días. Puesto que estas montañas son sitios mágicos donde habitan muchos animales fantásticos, Albus Dumbledore sabría que algo habría pasado y sin dudarlo habría ido en busca de Newt encontrando su cadáver. Este daría aviso a la Confederación Internacional de Magos y dando su versión sabrían que fue Grindelwald el asesino y también al relacionarlo con el Chilling, Grindelwald no podría usar el que robó para convencer a todos de que era el elegido para gobernar a los magos y brujas, por lo que pudo decir a sus acólitos que no asesinaran a Newt, porque obviamente con sus poderes de ver el futuro sabía que Dumbledore lo enviaría para proteger al Chilling que nacería. Tanto Grindelwald como Dumbledore son líderes increíblemente inteligentes y carismáticos a su manera. Esta pelea es como un juego de ajedrez y Dumbledore hizo su movimiento con Newt, seguramente sabiendo que aunque no lograra recuperar al Chilling, saldría con vida. Ya conocemos como piensa Dumbledore y sabe manejar perfectamente sus piezas en el tablero para verse beneficiado protegiéndolos hasta el último momento. Ya se la saben como cerdos para el matadero. La otra posibilidad es que Grindelwald en este punto no sea tan malvado con los magos y brujas, solo con los muggles. De ahí que al final de la película dijera que no es su enemigo, aunque seguramente a partir de ahí será más agresivo y tenga el ejército de Inferis que nos dijeron en los libros. Pero por eso es que los acólitos al no tener órdenes de asesinato dejaron a Newt simplemente a un lado ahí vencido. Además, dudo mucho que Credence fuera capaz de matarlo, puesto que antes vio que lo quería ayudar y quizás a un guarda cariño o agradecimiento por Tina Goldstein, que fue la única que lo defendió de su madrastra, Mary Lou Verbum. Por otro lado, Vinda Rosier no parece ser como tal una bruja oscura. Garrow sí se ve más afectada, pero a lo que me refiero es que ambas creen en Grindelwald. Piensan que su pelea es justa y lo siguen por eso, así que tampoco creo que lo hagan por el simple placer de asesinar al atacar a otros. Ellas no son Bellatrix Lestrange. Después de todo, la maldad de Grindelwald es la maldad ideológica. Él piensa que tiene la razón y que es una batalla justa que hará que los magos y brujas estén en el lugar que merecen, no escondidos como ratas bajo las sombras de los muggles a quienes considera como animales. No le importan mucho los métodos para llegar al fin, aún así no es enemigo de los que poseen magia en su interior. En conclusión, creo que no asesinaron a Newt para evitar un escándalo en el mundo mágico y que se supiera sobre los planes relacionados con un chilling para hacer llegar al poder a Grindelwald. Y por otra parte, los acólitos de Grindelwald no son tan violentos como los mortífagos de Voldemort, al ser seguidores que creen fielmente en la ideología en contra del Estatuto Internacional del Secreto Mágico. ¿Ustedes qué opinan sobre estas posibilidades? ¿O por qué piensan que no asesinaron a Newt Scamander, pero sí a un bebé muggle en la anterior película? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like, comentar, activar la campanita, suscribirse y compartirlo por todo el mundo mágico y muggle. Síganme en mis canales secundarios en otras plataformas y todas mis redes sociales para que no se pierdan de ningún contenido. Todos los links en la descripción. Les mando un fuerte abrazo. Les habló El Caminante. ¡Gracias!